hola amigos bienvenidos a mi canal estamos con una nueva receta ahora se va a tratar van a hacer unas riguas esta comida es de centroamérica es de maíz de elote aquí tenemos también a manteca de puerco también pueden usar hasta mantequilla también tengo leche cuando estamos licuando el maíz en la licuadora le tenemos que poner un poquito de leche o agua también tengo sal hojas de plátano y también aquí tengo queso fresco también se le puede poner requesón frijoles carne lo que sea yo le voy a poner queso fresco y ahorita les enseño cómo la hago lo primero que tengo que hacer es raspar el ojelote para poder licuar todo el maíz lo hago en esta en este recipiente porque está hondo porque si lo hago en uno más más planitos como que brinca toda la leche de los elotes bien por eso lo hago aquí está medio incómodo pero es mejor aquí en la licuadora voy a poner tantita leche no mucha leche porque se pone muy aguada el elote en esta ocasión yo voy a rafé nueve lotes depende el de la familia que tengan o que si les gusta mucho pues hacer más voy a poner todo este maíz aquí en la licuadora miren toda la lechita que les sale el elote si no se puede licuar el maíz le ponen un poquito más de leche y ahora comienzo a licuarlo y esto ya está bien ahora le voy a agregar los demás ingredientes y ahorita les enseño ahora que termine de licuar lo voy a poner en este recipiente para ponerle la manteca de puerco y también la sal esto fue lo que me salió de nueve lotes es mucho entonces aquí agregamos la manteca de puerco a la persona que no le gusta la manteca de puerco le haga daño con leche le puede poner mantequilla como les dije también le voy a poner la sal también se le puede poner un poquito de azúcar yo no más a la voy a poner y también le voy a agregar media taza de harina más seca se me olvidó decirles que le tenía que poner harina es pero abajo del vídeo ahí les pongo todos los ingredientes que usé también la hoja de plátano hay que lavarla bien porque hay veces que traen tierra se lavan bien y se van cortando en pedazos los pedazos que van a usar para poner el elote miren y esto ya está listo y comenzamos a hacerla mire aquí estoy lavando las hojas se lavan muy bien también con un cepillito se pueden lavar porque a veces las hojas de plátano traen tierra aquí tengo ya el comal mire ya estaba con la lumbre ya a todo lo que da ya está caliente ahora le pongo poquito aceite al comal miren y con una servilleta moverlo para que no se pegue aquí voy a poner una hoja aquí voy a poner otra el queso lo corte así ahí se le ponemos otra hoja aquí encima y le ponemos una hoja aquí encima y ahorita le damos vuelta miren cómo están quedando los riguas mire la hoja es le pongo poquito aceite y luego le pongo la en la masa del elote se lo pongo así así de cadita como que quedan mejor y aquí le pongo el queso y le pongo un poquito más de elote encima para cubrir el queso y ya lo que hago es nomás le hago así y ya lo pongo en el comal también lo ponen con fuego lento porque si no se queman miren como esta esta ya está lo único que hago es sacarla de la hoja la pongo así y la dejo en el puro comal y ya luego le retiro la hoja y ahí la dejan con fuego lento hasta que se coce muy bien bueno esta receta que hice se llaman riguas y hasta aquí el vídeo espero les haya gustado denle like si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!